El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acudido a la multitudinaria manifestación que ha convocado el Partido Popular en la capital española con motivo de su oposición a la ley de amnistía que pretende aprobar Pedro Sánchez, pero también para recordar la importancia de la Constitución en su próximo 45 aniversario. Vox se ha unido a la manifestación, pero a pesar de secundarla, Santiago Abascal ha tenido palabras críticas para el Partido Popular y su líder Núñez Fijó. Te acusa de cobarde y de estafador por decir una cosa públicamente y por la esparla llegar a acuerdos con el Partido Socialista y su mar. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, no te cuesta nada y ayudas a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. ¡Gracias!